Les gustan mucho los animes, es una cultura japonesa, pero que lleguen a la iglesia, al altar, vestido de otakus, pues como que no checaba. Y aquí les comento dónde sucedió esto, por allá en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. La particularidad de esta boda otaku es que los novios y los invitados hicieron precisamente el famoso cosplay. Ok, recientemente un video se ha vuelto viral en redes sociales, mostrando una boda otaku que ha desafiado y ha desatado una fuerte controversia en León, Guanajuato. En este clip que estamos viendo, que le estamos presentando justamente, amigo del auditorio, se puede observar a una pareja que decidió unirse en matrimonio de una manera poco convencional, vestido de personajes de anime. Sí, justamente como lo está viendo usted en este momento a través de sus dispositivos, la particularidad de esta boda otaku no solo radica en el amor que una a los recién casados, sino también en la indumentaria elegida que ha llevado a los administrativos religiosos católicos de León a emitir reacciones precisamente sobre este tema. En el video viral, los recién casados caminan en el pasillo de la iglesia después de intercambiar sus votos de matrimonio rodeados de amigos y familiares. Sin embargo, lo que debería haber sido una escena tradicional se transformó en un espectáculo de color y fantasía. En lugar de los típicos trajes de boda, los novios y sus invitados optaron por hacer el cosplay, es decir, vestirse como los emblemáticos personajes de los caballeros del Zodíaco, las armaduras también doradas de Ayora de Leo y Camus de Acuario, así como otras versiones de los héroes de la serie denominaban el escenario como Mu de Aries. Pues ahí está amigo el auditorio, ¿usted se animaría a hacer eso? Pues yo creo que más adelante vamos a empezar a ver muchas bodas similares, ya que la generación de los otakus prácticamente se está dando en gran medida con el paso de los días por acá en este país.